Hablamos ahora del proyecto de ley interpretativa de la ley de caducidad que ya tiene media sanción de diputados mientras la bancada de senadores del Frente Amplio declarará asunto político el voto al proyecto que, decíamos, deja sin efecto la ley de caducidad. El senador del Espacio 609, Jorge Sarabia, ha reiterado que votará negativamente. Vamos a entrar a sala el día que se trate la ley interpretativa y derogatoria de la ley de caducidad. Ahora vamos a argumentar y vamos a votar en contra. Nosotros entendemos que por encima de cualquier decisión partidaria o decisión parlamentaria está la decisión de un pueblo que laudó este tema y para nosotros eso es de principio. Por lo tanto, por principio filosófico y en defensa de un pueblo que decidió, más allá que decidió en contra de lo que yo intenté cambiar, decidió y hay que respetar. Tenemos una reunión pendiente con el senador Sarabia que anda por el interior y no hemos podido hablar, le vamos a expresar lo que pensamos. Sé que el Espacio 609 también va a conversar con él y en la bancada del lunes vamos a conversar el tema. Seguramente se expida la bancada en la obligatoriedad de la posición y bueno, y veremos.